Por el amor de Dios No me abandones Si tú te vas a ir Tendrás que destruir Un mundo de ilusiones ¿Por qué te vas a ir? ¿Que no ves que si te alejas En el mundo me dejas Sin poder resistir? ¿Por qué te vas a ir? No vayas a hacer eso Recuerda aquellos besos Que me diste y lo que pedí No puedo más vivir Pues tu ausencia me mata Mujer no seas ingrata No ves que estoy llorando Mi triste soledad Después de veinte copas Al pie de una rocola Estoy llorando a mares Ni las copas de vino Ni todas mis canciones Mitigan mis pesares ¿Por qué te vas a ir? Noored en la rocola Noved en la rocola Noved en la rocola Noved en la rocola Después de veinte copas al pie de una rojola Estoy llorando a mares Ni las copas de vino ni todas mis canciones Mitigan mis pesares ¿Por qué te vas a ir? 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 ¿Por qué te vas a ir?